La Comisión Nacional de Emergencias elevó el estado de alerta amarilla por lluvias al Pacífico Sur de nuestro país. Esto se debe al aumento de lluvias que se espera para este viernes y el fin de semana, debido al tránsito de la onda tropical número 11, además del ingreso de humedad, la alta saturación de los suelos y una activa zona de convergencia intertropical. Por eso recuerdan a la población permanecer atentos ante cambios en el entorno por la alta saturación de suelos. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, en el Pacífico Sur hay una mayor acentuación durante la tarde y noche con lluvias para que la población lo tenga en cuenta. Además, se espera que haya tormenta eléctrica, así que mucha precaución en muchos sectores de esta zona por estas condiciones que se prevén para este fin de semana. Este viernes el paso de la onda tropical número 11 ha generado cielo nublado sobre prácticamente todo el país con lluvias aisladas y algunos aguaceros fuertes de manera bastante localizada. Hemos registrado montos de entre máximos de 30 a 50 milímetros en sectores como por ejemplo el volcán Poa de la zona de Orotina, el sur de la península de Nicoya, cerca de la frontera con Nicaragua y también sectores montañosos del Caribe Norte. Este comportamiento aislado de las precipitaciones continuaría hasta primeras horas de la noche. Además, se observan núcleos convectivos que se están acercando desde zona panameña hacia el Pacífico Sur y también desde el Mar Caribe hacia sectores costeros de nuestro Caribe. Eso nos estaría generando también precipitaciones de intensidad variable en las primeras horas de la noche para estas regiones. En lo que respecta al fin de semana, tendremos la zona de convergencia bastante activa aportando mucha inestabilidad a nuestro país, por lo que esperamos que sea un fin de semana bastante lluvioso, sobre todo durante las tardes. Para la madrugada y la mañana tendríamos predominio de nubosidad parcial sobre el territorio nacional, posibles llovinas aisladas en sectores costeros tanto del Pacífico como del Caribe Sur, eso sí, con mayor probabilidad hacia el Pacífico Sur. Para las tardes tendríamos predominio de cielo mayormente nublado a nivel nacional, aguaceros aislados con tormenta eléctrica en sectores del Valle Central, también en la región del Pacífico y montañas del Caribe y la zona norte. ¡Gracias! ¡Gracias!